El operativo fue desarrollado en horas de la mañana, donde mediante diligencia judicial de allanamiento de inmuebles ubicados en el barrio San Pedro de la ciudad Palmirana, se logró materializar las órdenes de captura libradas en contra de Gustavo Ortonis alias Gustavito, Claudia Concha alias Pati, Brian Rodríguez alias Micaro, Carlos Muñoz alias Larry, Carlos Muñoz alias Carlos, Faisuri Saavedra alias Faisuri, Daniel Orobio alias Danielito, Yamil Cabrera alias Trenzas, Kelly Ramos alias Vanessa, Germán Ramírez alias Tito, John Cardona alias Lepra, Jason Cadena alias Yaya y la presión de un adolescente. Se dio un duro golpe después de más de un año de investigación por policía judicial, se logra la captura de 12 personas y la presión de un menor de edad, uno de estos capturado en condición de discapacidad por los delitos de homicidio, tráfico y porte de armas y porte ilegal de armas.